Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy nos vamos a hacer unos pendientes. Como me he cogido una camiseta preciosa... Bueno, chicas, pues esta es la camiseta. Una camiseta básica, pero lleva un trozo que lleva lentejuela azul. Es de manga corta. Entonces, digo, yo normalmente no llevo pendientes. Bueno, sí llevo, pero normal, es sencillo. Me he acordado que tenía esto, la hoja esta, y llevan el mismo tono de azul. Pues nos vamos a hacer unos pendientes. Y para ello necesitaremos, sacaremos los azules. Vamos a echarlo aquí, el mismo. Pues nos sacaremos, vamos a poner tres en cada pendiente. Necesitaremos seis hojas de estas. Vamos a necesitar unas cadenas, unos trozos de cadena. Arandelas y unos ganchos de pendiente. Vamos a cortar tres trozos de cadena de diferentes alturas. Ya cada una, como los quiera, de largo. Vale, chicas, pues ya tengo cortados los tres trozos. Os voy a decir las medidas, aunque ya cada una le dé la medida que ella prefiera. Ahora, el largo tiene ocho centímetros, el mediano cinco y el pequeño tres. Bueno, ahora vamos a coger. Abrimos, metemos nuestra hoja y cerramos. Una vez que tenemos ya la hoja metida en las cadenas, cogemos una argolla. La abrimos, metemos nuestras tres cadenas, la larga, la mediana y la pequeña. Y antes de cerrarla, metemos también nuestro gancho de pendiente. Ahí. Y cerramos. Y ya lo tenemos casi terminado. ¿Veis? Pero, a mí me ha gustado más poniéndole otra hojica de esta aquí. Para ello vamos a necesitar otra argolla más. Pues la cogemos, la abrimos, metemos nuestra hoja y directamente la ponemos aquí en lo del pendiente. Directamente la ponemos aquí en lo del pendiente. Ahí. Y cerramos. Bien cerradico, que no se nos vaya a salir. Y ahora sí que lo tenemos terminado. Así quedarían nuestros pendientes para fiesta. Le he puesto el plata porque me gusta más el plata con el azulón que el dorado. Lo veo como combinación mejor. Y como veis, aquí tengo la camiseta. Es exactamente igual. El mismo, el mismo tono. Así que me viene perfecto. Pues nada, guapetona. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Adiós, chicas. ¡Gracias! Gracias.